Hoy seguimos con sueños y visiones Hablamos la primer parte acerca de la profecía en Joel De como Dios derramaría en los últimos tiempos de su espíritu sobre toda carne Profecías y visiones y sueños El lenguaje de Dios, de hablarnos y de encaminarnos hacia sus propósitos La habilidad de escuchar a Dios y hablar con Dios Algunos de ustedes necesitan el bautismo del Espíritu Santo Algunos han sido bautizados en el Espíritu Santo Pero no se han seguido llenando con el Espíritu Santo Y mi deseo es que esta serie te despierte a que Dios quiere hablarte más en tu vida Y hacer mayores cosas en tu vida Pero lo necesitas a Él en tu vida más que cualquier otra cosa Vamos a terminar esta serie el 20 de mayo que es domingo de Pentecostés Vamos a terminar orando por todos Y yo estoy creyéndole a Dios por una unción fresca sobre tu vida Y un encuentro maravilloso con Cristo Jesús ¿verdad? Así que el día de hoy si estás tomando notas el título de mi mensaje es ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Y voy a compartirte una historia que cuando la escuches Quizá vas a tener la tentación de apagar un switch y decir Llámala a hacer O sea es una historia que igual es muy conocida Es literal si no mi favorita es de mis favoritas Este personaje es de mis top personajes en toda la Biblia Y me encanta esta historia Y vamos a hablar un poco de Cómo es el proceso de Dios en los sueños que Él nos da Quiero hablarles de José el soñador Está en Génesis capítulo 37 verso 1 Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canán Donde su padre había vivido como extranjero Este es el relato de Jacob y su familia Cuando José tenía 17 años de edad A menudo cuidaba los rebaños de su padre Trabajaba también para sus medios hermanos Los hijos de Bila y Silpa Dos de las esposas de su padre Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías Que hacían sus hermanos Tomen una nota mental de eso Jacob amaba a José más que a sus otros hijos De nuevo la Biblia cuando habla de favoritismos O de tener múltiples esposas No es que la Biblia lo condone Es que es el hecho de lo que ocurrió En ese momento en la historia Pero si usted lee más adelante El Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús No es algo que Dios condona Simplemente es lo que es Volte con alguien y dígale es lo que es Así es la vida Me explico Hay cosas que tú y yo nos hemos equivocado No es porque Dios le guste Pero es lo que es Y es lo que es con lo que Dios tiene para trabajar Y Dios agarra cualquier relajo en nuestras vidas Y nos sana bien bonito Nos restaura A alguien estoy hablando en estos momentos Porque Entonces es lo que es Es la historia Y Jacob amaba a José más que a sus otros hijos Porque le había nacido en su vejez Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José Una hermosa túnica Podemos ver más adelante que era una túnica de muchos colores Sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos No dirigían ni una sola palabra amable hacia José Una noche José tuvo un sueño Y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca Siempre me hace reír eso Que creen tengo un sueño Escuchen este sueño les dijo Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano De repente mi gavilla se levantó Y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía Y se inclinaron ante ella Sus hermanos respondieron Así que crees que serás nuestro rey No es verdad De veras piensas que reinarás sobre nosotros Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños Y a la forma en que los contaba Al poco tiempo José tuvo otro sueño Y de nuevo se lo contó a sus hermanos Escuchen Tuve otro sueño El sol, la luna, las once estrellas Se inclinaban ante mí Esta vez le contó el sueño a su padre Además de a sus hermanos Pero su padre lo reprendió ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo Llegaremos a postrarnos delante de ti? Imagínense sueños tan grandes Que ofende a la gente que te rodea Sueños tan grandes Que irrita a la gente que te rodea Dios no da sueños chiquitos Dios da sueños tan grandes Que llega a ofender a la gente que te rodea ¿Sabes? José es hijo de Jacob Jacob es hijo de Isaac Isaac es hijo de Abraham Abraham es quien Dios eligió Para inaugurar por decirlo así O empezar su nación, su pueblo sobre la tierra La nación de Israel A través de la cual nace nuestro Salvador y Mesías Cristo Jesús Jacob siendo el nieto de Abraham Cuando él crece en casa de Isaac Realmente no se le entrena en los caminos de Dios Él se refiere a Dios como el Dios de Isaac De su papá, el Dios de Abraham De su abuelito Pero no su propio Dios En el caminar Jacob tiene encuentros con Dios extraordinarios Dios se le manifiesta a Jacob Es más Dios le da un sueño a Jacob También un día de una escalera Que conecta el cielo con la tierra Y ángeles suben y descienden de esa escalera Y es un sueño hermoso Y Jacob tiene encuentros con Dios Por fin después de muchos años Jacob tiene una noche que cambia su vida En donde Jacob lucha o pelea con Dios Y está luchando con Dios Y Jacob le dice No te dejaré ir hasta que me bendigas ¿Saben? Algunos de ustedes necesitan luchar con Dios Aunque les cueste trabajo Y no dejarlo ir hasta recibir la bendición Que Él tiene para ustedes Y está luchando con Dios esa noche Y Dios entonces toca la coyuntura de su cadera El muslo aquí Y Jacob entonces cogea el resto de su vida Esa noche Dios le dice a Jacob Como has luchado con Dios y has prevalecido Tu nombre ya no será Jacob Ahora será Israel Uno que lucha con Dios y prevalece Un padre de multitudes Y Dios le cambió el nombre esa noche De ser un engañador Suplantador Eso significa Jacob A ser Israel Uno que ha luchado con Dios y prevalece ¿Sabes? Los que hemos caminado con Dios un tiempo Entendemos que la vida cristiana con Cristo A veces es una lucha tipo UFC En donde Dios está no en contra de ti Pero está moldeando tu vida Está sacando lo arrogante Lo inmaduro Ideas equivocadas Él está luchando contigo No porque te odia Sino porque te ama demasiado Para dejarte seguir siendo el Jacob de siempre Él no quiere que seas el engañador de siempre Él quiere que seas uno que ha sido bendecido por Dios Y que es padre de multitudes Y de un legado espiritual para tu generación Y eso es una lucha con Dios Y él trabaja contigo Y lucha contigo Y luchó con este Jacob Y Jacob entonces Ahora conoce a Dios Y es en esta temporada ya de madurez De vejez dice la Biblia Que tuvo a José José es el penúltimo de doce hijos Es el número once Y José entonces llega a casa Cuando ya Jacob conoce a Dios Tiene una visión clara de Dios Y Jacob enseña a José los caminos de Dios Jacob le explica a José Hay un Dios, es mi Dios Él es el Dios creador El Dios de nuestro abuelo Abraham Y nuestro padre Isaac Y él se merece nuestra obediencia Nuestra vida Y le enseña los caminos de Dios Por cierto papá, mamá, abuelito, abuelita Usted necesita conocer a Dios Profunda, genuina y personalmente Porque la manera en que tú conoces a Dios Es la manera en que tus hijos También van a poder conocer a Dios Necesitamos pasarle a nuestros hijos Nuestra fe Y estoy determinado más que nunca A leer la Biblia con mis hijos A enseñarles de mi fe A hablar de Dios Que no solo es el Dios de mi papá Andrés Sino también el Dios de Jared De Lucas y de Sofía Quiero que tengan un encuentro con Dios Y Jacob le estaba pasando su fe a José Y un día José tiene un sueño Y ese sueño que lo acabamos de leer Mi gavilla se levantaba Sus gavillas se postraban Mi estrella brillaba más fuerte Y ustedes se postraban O sea no está hablándoles a ellos Pero sabe que es de ellos Si entienden el mensaje Entonces un día Jacob le dice a José Oye ve a ver a tus hermanos Que salieron hace varios días A llevar el ganado a pastar Velos a ver como están Entonces José los va a buscar Y cuando lo ven de lejos Dicen ahí viene el soñador Hay que matarlo O sea que buena onda ¿verdad? Ahí viene nuestro hermano Hay que matarlo Entonces viene llegando José Y lo empiezan a golpear Unos lo quieren matar Otro dice no, no, no lo maten Métanlo aquí a esta cisterna Y había una cisterna ahí sin agua Lo metieron a la cisterna Le quitaron su túnica Y mientras pasaban unos mercaderes Que vendían y compraban esclavos Sus hermanos venden a José Como un esclavo a estos mercaderes Y estos mercaderes Llevan entonces a José Como esclavo a Egipto Quiero decirle algo el día de hoy Yo no sé que sueños te ha dado Dios Y no sé que enemigos de tus sueños tienes Pero cuando tienes un gran sueño de Dios Vas a experimentar resistencia para ese sueño Va a haber momentos donde gente no va a creer en ti Va a haber momentos donde tu familia te va a rechazar Donde la misma gente que tú querías que te aplaudiera tu sueño Te va a criticar tu sueño Pero cuando es un sueño de Dios No hay familiar No hay resistencia No hay diablo No hay circunstancia No hay freno No hay obstáculo que pueda limitarte De los planes que Dios tiene para ti Necesitas seguir creyendo Que Él te habló Y que Él prometió Y que Él lo va a cumplir Y este José entonces Es vendido como esclavo Y llega a Egipto Egipto es el imperio Es como lo fue el imperio romano quizás Es la nación El imperio en el mundo Y Faraón es el rey Y Potifar es el jefe de la guardia del palacio real Potifar es un hombre muy adinerado Muy influyente Tiene haciendas Tiene ganado Tiene un montón de propiedades que administrar Y ahí llega José a casa de Potifar Y en casa de Potifar José en lugar de ponerse a llorar A quejarse A deprimirse de su situación A amargarse en contra de sus hermanos José empieza a trabajar con fidelidad Con excelencia Empieza a buscar las cosas de manera correcta Y a servir en el lugar donde Él estaba ¿Me está escuchando alguien acá el día de hoy? Y entonces Potifar puso a José A cargo de todas sus cosas Era el encargado de sus propiedades Solo Potifar tenía más autoridad que José O sea José Dios lo levantó Estaba José conquistando En el lugar de su esclavitud José estaba teniendo éxito En el lugar de su esclavitud Algunos sueñan con la grande empresa Pero necesitas empezar a ser excelente Trabajando para la empresa De alguien más Algunos sueñan con ser un gran padre de familia Pero necesitas empezar a ser un buen hijo Para ser un gran padre de familia Algunos sueñan con tener una gran carrera Pero necesitas ser fiel En las oportunidades pequeñas Aunque parezcan feas Que Dios te da para ser excelente Bien hecho Trabajador ¿Alguien está escuchando? Algunos todavía Se están Es que Dios me prometió Y es que Yo no me voy a rebajar A limpiar cosas Yo soy Yo soy un hijo de Dios No manches Bájale a tu rollo Si Dios te dio un sueño No vas a tener problemas Con humillarte Y hacer las cosas pequeñas Porque en su tiempo Dios te va a levantar Al lugar donde tienes que estar Y este José entonces llega A lo más alto En casa de Potifar Súper alto Y estando allí Potifar tenía una esposa Le vamos a llamar el día de hoy Doña Poti Y la Doña Poti Era pues más jovencita ¿Verdad? Dice la Biblia Que era buenona Que era bien parecida Y el José Era también muy bien parecido José era joven Apuesto Trabajador Entonces la Doña Poti Le dice El Potifar Está trabajando Todos los días Está afuera Tú y yo estamos aquí Es de Dios Hay que echar una cana al aire Hay que echarle ganas Pues que onda Y entonces la Doña Poti Estaba duro y dale Duro y dale Duro y dale Con José Le insistía todos los días O sea lo traía Como gotita de agua No lo dejaba en paz Y José Es increíble Lo que José responde Dice No porque no voy a pecar En contra de Dios Ojo Ni en contra de Potifar Que me ha confiado su casa A mí A mí esto me hace Ruido Me llama la atención Porque Dios Es Quien permitió Que José Trabajara de esclavo Y José Entiende que Aunque Dios Está haciendo cosas Que José No entiende Dios Sigue Siendo Dios Que Dios No es Una varita mágica Para que su vida Sea maravillosa Dios es el Rey de reyes Y Señor de señores Y se merece Su lealtad Aun cuando Dios No lo tenga En el lugar Que Él quiere ¿Alguien está Escuchando eso? Y José Entonces Es fiel a Dios En ese momento Me encanta esto Y José También dice Y no voy a pecar Tampoco En contra De mi amo Entonces Esta Esta lealtad Este corazón De reverencia De honor De fidelidad Es maravilloso De José Entonces Un día Doña Poti Agarra al José Como entrando Así como Por el pasillo De la recámara Y literal Lo agarra De la ropa Y le dice Quiero Merezco Puedo Y lo jala Así a la habitación Y aquel O sea Yo creo que El apóstol Pablo Usó La experiencia De José Para escribir El versículo Que dice Huye De toda Fornicación O sea Porque El José Literal O sea Hizo así Los brazos Así Como tipo Titanic Y Doña Poti Agarró Y este Salió Corriendo Con todo Y salió Desnudo O sea La doña Se quedó Con su ropa Y aquel Salió Corriendo Mira Salte De esa Situación Aunque sea Desnudo Pero salte De cualquier Cualquier Cosa Que te Quiera Frenar De los Planes De Dios Lárgate Rápido Mejor Salir Sin ropa Que quedarte Pecando Con todo Y ropa O sea Vete Y José Sale Disparado De allá Y esta Mujer ¿Cuántos saben Que es Peligroso Una mujer Rechazada Dios Nos libre De una mujer Menospreciada ¿Verdad? Esa mujer Con la ropa Empieza a gritar Me trató De violar Y Y José Por hacerlo Correcto Quiero que lo escuche Por hacerlo Correcto Lo mandan A La Cárcel José Sabía algo Si yo voy a cumplir Los sueños De Dios Y quiero que anote esto Los sueños De Dios Se cumplen Plantados En la casa De Dios Entre paréntesis Los sueños De Dios No se van a cumplir En la cama De Doña Poti Hola Porque muchos De nosotros Nos estamos conformando Con la cama De Doña Poti ¿Qué es la cama De Doña Poti? Ese es el lugar Donde si hay placeres Si hay ciertos éxitos Si hay ciertos logros Pero es un nivel humano Hay quizá Quizá incluso hay dinero Quizá hay cierta prosperidad Pero es un nivel humano Lo haces a tu manera Lo haces quizá Con cosas chuecas O lo haces Por motivaciones equivocadas Quizá hay tentaciones A las cuales cedemos Si estamos viviendo Una vida limitada En la cama De Doña Poti Conformándonos A sueños humanos Pero este José Sabía Si yo voy a lograr Los sueños de Dios Tengo que estar plantado En la casa de Dios Dice Salmos 92 Verso 12 Como palmeras Florecen Los justos Como cedros De Líbano Crecen Plantados En la casa Del Señor Del Señor Se plantó Se plantó y dijo Aunque es difícil Yo voy a honrar Primero a Dios Aunque es difícil Yo voy a orar A mi Dios En esta situación Voy a obedecer a Dios Voy a poner a Dios En primer lugar Voy a vivir con excelencia Porque los sueños de Dios Se cumplen En la casa de Dios Déjeme decirle algo Iglesia Si los sueños que tú tienes Los estás logrando O los puedes lograr Sin orar Sin vivir en santidad Sin ser parte De una iglesia local Sin diezmar y ofrendar Sin creerle a Dios Con fe Sin vivir en integridad Sin ser Sin tener rendición De cuentas Con otro creyente Si tú puedes lograr Tus sueños Sin Dios Tus sueños No son de Dios Porque los sueños De Dios Necesitan La intervención De Dios Y los sueños Mira Tú puedes lograr Una empresa Próspera Sin Cristo Jesús Pero no puedes ser El hombre de Dios Que Él tiene para ti Que tú seas Sin honrar a Dios No, no, no No me estaba yendo Tú puedes construir La casa que quieres Sin Dios Pero no puedes Llenar esa casa Con sabiduría Amor y gracia Sin Dios En tu vida O sea Hay cosas materiales Que puedes hacer Sin Dios Puedes lograrlo En la cama de poti Pero nunca vas a poder Lograr los sueños Que Dios tiene para ti Para tus hijos Y tu generación Si no te plantas En la casa de Dios Dios necesita gente Que diga Yo voy a plantarme En la casa de Dios Yo voy a Voy a poner primero A Dios Aun cuando me cuese trabajo Voy a orar Aun cuando no tenga ganas De ir a la iglesia Y sea puente largo Voy a ir a la iglesia Y voy a llegar Más temprano Que nunca Aun cuando esté En momentos difíciles En casa de potifari No es mi circunstancia Más cómoda Voy a seguir Dando a Dios En primer lugar Sobre todas las cosas Y me voy a plantar En la casa de Dios Y me voy a ir a la iglesia